Amame Amame, hagamos lo prohibido del amor Amame, con ganas, con descaro, ven y amame Libera tus deseos y atrévete Y no le hagas caso al corazón Dame tu calor solo por un día Nadie lo sabrá, solo nuestros sueños Buscamos un rincón oculto en medio de este mundo Unamos nuestros cuerpos para al fin hacernos uno Dame tu calor solo por un día Nadie lo sabrá, solo nuestros sueños Haremos un derroche de pasión Ven y amame Amame, deja todo acércate Y amame, sin miedo y sin barreras Solo amame, hagamos lo prohibido del amor Amame, con ganas, con descaro, ven y amame Libera tus deseos y atrévete Y no le hagas caso al corazón Dame tu calor solo por un día Nadie lo sabrá, solo nuestros sueños Buscamos un rincón oculto en medio de este mundo Unamos nuestros cuerpos para al fin hacernos uno Dame tu calor solo por un día Nadie lo sabrá, solo nuestros sueños Haremos un derroche de pasión Ven y amame Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.